hola hola mis queridos amantes de fortnite mis queridos jugadores de fortnite ustedes saben que estoy aquí para completar misiones de este juego tengo una que hacer que es elimina guardia del páramo o explota vehículos tengo que hacer 10 vamos a tratar de completar la misión aquí ya vamos misión aceptada ahora sólo debo destruir a los guardias ahí viene otro aquí hay otro otro yo para esta visión viene directamente a refinería radical que queda acá abajo en el mapa en esta estructura metálica donde aparecía la maquinista creo yo o scar una de las dos con como con medallón aquí viendo donde hay hartos guardias no me quedan más guardias y que voy a empezar a romper los vehículos para hacerlos estallar y así completar los cuantos me faltan me faltan 3 con la picota hasta que quede poco y le empiezo a disparar ahí hay uno ahí está el noveno me faltaría solo un vehículo así que voy a buscarlo ya ahí explotó y la misión estaría completa chicos pero que si este contenido les gusta y les sirve dejen su like y suscríbanse bye bye